Dime que hacemos ahora, que ya no estás más sola Tú con otro y yo con otra, nos quedaban horas No te quiero joder, sé que estás bien con él Pero tú piensas en mí, yo en ti, mami Si queremos no nos quedemos así Esta fiesta se me hace hasta el par Solo avisa pa' verte otra vez Pero tú piensas en mí, yo en ti, mami Si queremos no nos quedemos así Esta fiesta se me hace hasta el par Solo avisa pa' verte otra vez A no tenerte no me he acostumbrado Mucho lo he intentado Pero te pienso siempre que detrago estoy pasado Es que en serio Miami tiene cansado Que todas mis madrugadas tienen tu nombre tatuado Vengo en zonde pa' requízame, atrévete Y si me quieres ver, hazme saber Me gasto el último intento para convencerte Yo sé todos los que en la calle dicen de mí Pero tú piensas en mí, yo en ti, mami Si queremos no nos quedemos así Esta fiesta se me hace hasta el par Solo avisa pa' verte otra vez Pero tú piensas en mí, yo en ti, mami Si queremos no nos quedemos así Esta fiesta se me hace hasta el par Solo avisa pa' verte otra vez ¡Suscríbete al canal!